Hola amigos, bienvenidos a Maris y Explores Hoy desde la concentración Motauros, aquí en Tordesillas Acompáñadme en esta aventura, vamos para allá amigos Este año amigos, se celebra el 20 aniversario de la concentración Motauros, aquí en Tordesillas La concentración motorista internacional e invernal Esto no ha hecho más que empezar, ya están aquí llegando muchísimas motos Muchísimas Motos con moteros Hola, buenas tardes, ¿de dónde vienen? De Bilbao ¿Qué tal el viaje? Bueno, puede haber estado mejor ¿Mucho frío, mucho viento? No, no, algún incidente ha habido, pero frío nada ¿Y qué les ha pasado, hombre? A este que va muy lento se cae ¿Se ha caído? Se ha caído el represivo ¿Se ha caído usted? No, nos hemos caído tres, por culpa de este capullo Que va muy lento Vaya, 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 por Dios Tres Vaya, vaya Triple, ha sido triple ¿Y se han hecho? No, 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 no ha sido ¿Ha sido nada muy? Mira, he estrenado la maleta, mira ¿Sabes qué bonito ha quedado? Pues sí, la ha rozado, la ha rozado Sí, la hemos rozado un poco Bueno, pero nada más es eso, ¿verdad? Nada más Bueno, pues mejor que sea así, que haya sido un susto Bueno, pues que se diviertan en Motauros Gracias, hasta luego Hola Hola Muy buenas tardes Hola, buenas tardes ¿De dónde vienen? Vengo de Huelva Ah, muy bien ¿Y qué tal el camino? Es fantástico Un poquito de viento, pero es fantástico Bien, me alegro Me alegro Muy bien Y nada, me estoy tomando la primera copita antes de inscribirme aquí en Motauros Muy bien Y espero pasármelo muy bien, conto a ustedes Muy bien ¿Viene aquí muchas veces? ¿Se ha venido muchas veces? Todos los años Mira, la primera pegatina que tiene la moto es de Motauros Ah, qué verdad Y la primera que le puse fue Motauros Qué bueno, qué bueno En serio Pues muy bien Sí que es usted cliente, vamos a ver Soy visitante habitual Ha sido, eso es Ha sido Visitante ha sido Muy bien Pues que se divierta En la edición Gracias, hasta luego Hasta luego Siguen llegando motos Hola Buenas tardes Buenas tardes ¿De dónde venís? De Otamora Ah, muy bien Muy bien ¿Cómo se llama el pueblo? Villardiego de la Ribera Ah, muy bien ¿Lleváis muchos años viniendo aquí? Yo trece Casi nada Yo seis Seis años a Motauros Muy bien Ya son muchos Pues sí, casi nada Y los que quedan Y los que quedan, pues muy bien Todos los años Muy bien Pingüinos no Bueno Todo respetable ¿Verdad? Sí, hombre Claro que sí Pues claro Muy bien Pues que lo pase muy bien ¿De acuerdo? Muchas gracias Gracias, hasta luego Hola Buenas tardes ¿De dónde vienen? De un pueblo de Zaragoza Ah, muy bien Ah, muy bien ¿Qué tal el viaje? Muy bien Pues sí, sí que hace frío Pero creo que es en toda España O sea que no solamente aquí Bueno, pues que disfruten la estancia aquí en Motauros Gracias, hasta luego Ya van llegando Motauros y Motauros Motauros Hola Hola Buenas tardes ¿De dónde vienen? De Sevilla Muy bien ¿Qué tal el viaje? Bien Tranquilo Mucho viento Pero bien Ha estado demasiado aburrido Otro año con lluvia Eso te divierto un normal Qué tremendo Qué tremendo Bueno, pues a lo mejor a la vuelta Se llevan la sorpresa Cuidado la vuelta No sea que haya lluvia, nieve Y pedrusco Eso es Bueno, que se diviertan Gracias, hasta luego Aquí vemos la fila para escribirse Información Vemos distintas ventanillas, descripciones E inscripciones online Aquí estamos en uno de los stands Hola Hola, muy buenas ¿Qué tal? Sí, sí, por supuesto Ninguna Ninguna Esto ¿Cuántas inscripciones hay? Ni idea ¿En este momento no sabéis? Nada, nada No Porque las llevan Como cada uno tiene sus inscripciones No sabemos el número exacto Más las online Claro Claro, claro Pensaba que a lo mejor aproximado de los que había Bueno, pues ya os iremos preguntando Vale Sí, sí Vale Vale, muchas gracias Muchas gracias Hasta luego Veo que tenéis Vendéis más camisetas Sí, camisetas que son nuevas este año Y los polares Ah, muy buenos Muy buenos Gorros Camisetas Ah, esos son bragas De cuello Sí Ajá Esos son camisetas Aquello es El forro polar Como ese El forro polar Como este Y todo esto que aquí también Ajá Estos son más camisetas, ¿verdad? Sí Es que la de chico, chica Y la de manga larga Que están ahí juntas Ajá Ajá La taza y el desayuno también Los pines Ajá Que sacáis Genial Estos son los coachs de Moté Otros años Ajá Muy bonitos Pues muy bien El 2001 Todos Al 2010 El 2019 Muy chulo Se resbala por el brillo del metal de abajo Ahí parece que aguanta Y aquí tenemos las tazas Chulísimos los pines Y las tazas también Aquí tenemos una taza Concentración motera internacional 20 aniversario 20 años contigo Tordesillas 2020 Valladolid, España Se ha vuelto a caer Si pones aquí una goma Que le frene Pones una goma de estas Que tienes aquí La pones aquí Y le frena De acuerdo Y aquí tenemos una taza chulísima De aluminio De Motauros Y este es el de aniversario Que te regalo Y las comidas Y el sorteo ¿Vale? Muy chulas todas Nada, ya se ha todo hecho Oye Lo has hecho online En distintos colores Las de perámica Y la plateada Desde luego Es chulísima Bueno, todas Todas son chulísimas Y la cerveza Ah, ¿tenéis cerveza? Sí, claro Pero la cerveza ¿Dónde está la fábrica De esta cerveza? Es artesanal Ah, es artesanal ¿Y dónde os la fabrican Si no es sin discreción? Pues creo que es un chico De aquí del pueblo Ah O sea que la fabrican En su casa Sí Qué bueno Qué bueno Cervecera Es con Aquí pone Gijón Asturias En Gijón Sí Gijón Gijón Asturias Y aquí vemos Tazas De otras ediciones Pueden ser estas Bueno, no sé Son del año pasado Sí que sobraron Pero año no pone Muy chulas también Sí, sí, sí De cristal y de cerámica Muy chulas también Muy chulas Bueno, sí Y aquí en la vitrina Vemos También Hay imanes Tazas Imanes Para poner el ratón De ordenador Ah, qué bueno Hay carteritas Los carteritas Blocks De notas Llaveros Llaveros Parches Ajá Pegatinas ¿Y estos triángulos? Imanes también Ah, son imanes Sí Qué bueno Dedales Qué bueno Pins, ¿no? Pins Es que aquí ¿Y esto qué es? Esto circula Estos son platinas Y esto Llaveros Ah, muy bien Los Llaveros Se había visto ¿Eso qué es? ¿Una braga de cuello también? Son estas Ajá Están recogidas Muy bien Aquí tenemos vasitos de cerámica Abre botellas ¿Puede ser esto? Es Llavero Abre botellas Ah, muy bien ¿Y estos son posavasos? Iman también Ah, es imán Qué chulo Muy bonito Hay de todo Muy bonito Muy chulo Pues muchísimas Muchísimas gracias Vemos también gorros de lana Con orejeras Que en este tiempo Se agradece Además de verdad Porque menudo frío Bueno, pues muchísimas gracias Gracias Hasta luego Adiós Hasta luego, gracias ¿De dónde venís? De Carragona ¿Qué tal el viaje? Muy buen viaje hemos tenido ¿Os ha hecho bueno? Buen tiempo Buen tiempo Muy bien Que lo paséis muy bien Aquí en Motauros Muchas gracias Hasta luego Hasta luego Hasta luego Hasta luego Hasta luego Y aquí nos despedimos en la aventura de hoy Gracias por acompañarme Nos vemos en los próximos vídeos Hasta pronto amigos ¡Suscríbete!